¿Qué es la situación de la base militar del municipio de Cravo Norte? ¿Qué es la situación de la base militar del municipio de Cravo Norte? ¿Qué es la situación de la base militar del municipio de Cravo Norte? En absoluto. Nosotros como autoridades locales, precisamente cuando sucedieron los hechos y escucharon las detonaciones, la comunidad me llamaba reiteradamente y me enviaba mensajes de qué estaba sucediendo. Llamé, me comuniqué de manera rápida con el secretario de gobierno del municipio, quien manifestó que tampoco tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en el casco urbano del municipio, en la base militar. Y posteriormente, luego de que sucedieron los hechos, pues logré comunicarme con el comandante de la base, quien me manifestó que eran unas maniobras militares controladas, pero pues como le manifesté anteriormente, es una situación que no puede permitirse, más atendiendo el contexto y las situaciones de orden público que se han venido presentando en el municipio de Cravo Norte. La comunidad tiene mucho temor y tiene mucho miedo, y creo que no era el momento y ni era la hora para hacer estas maniobras máximas cuando la población en estos momentos no está para este tipo de situaciones. Claro, sí señor, pues es entendible la situación. Indiquemosle a la comunidad de Noticias Piedemonte, a nuestros seguidores, ¿dónde está ubicada la base militar allí en su municipio? Bueno, la base militar prácticamente está ubicada en el área urbana, en el municipio, al lado del aeropuerto, prácticamente en el casco urbano. En el casco urbano está ubicada la base militar, y por supuesto que esas detonaciones sonaron prácticamente ahí, y pues la comunidad. La mayoría de la comunidad corría desesperadamente, porque no sabían que era lo que estaba sucediendo. Referente a las demás situaciones que se han presentado, pues salvo la muy lamentable situación registrada la presente semana, donde se conoció el fallecimiento del ganadero Uriel Parales, ¿qué otras situaciones se han presentado en su jurisdicción? Bueno, tenemos hace prácticamente ocho días que fue precisamente el ataque con ráfagas de fusil a la estación de policía del municipio de Craunor. Esta situación fue manifestada por parte del comandante de la estación y puesta en conocimiento de las autoridades locales también. También estamos precisamente como autoridades tratando de buscar soluciones y buscar menguar toda esta situación que se viene presentando en el tema de contexto de orden público para que la población civil pueda estar un poco más tranquila y pueda sentir esa percepción de seguridad que tiene que brindar nuestra fuerza pública. Así es, sí, señor. Finalmente, pues hay que decir del Consejo de Seguridad hoy en el municipio de Tame, allí por parte de los ministros de Defensa y ministro del Interior, también con la presencia del alto comisionado de paz. Esos palabras, personero, pues frente también a la presencia del alcalde Nilsson Castillo Cisneros. Bueno, pues a buena hora se logró que estos ministros estuvieran en el departamento de Arauca y especialmente el alto comisionado para la paz, toda vez que era una situación que se venía planteando en todos los espacios con funcionarios del orden nacional para que le colocaran la vista al departamento de Arauca. Nosotros hemos venido colocando muchos muertos, secuestrados, confinamientos y obviamente ya es hora que el gobierno nacional logre buscar soluciones a todas estas problemáticas que se vienen presentando en todo el departamento de Arauca. Personero, pues muchas gracias por atendernos a esta hora de la noche a través de Noticias Piedemonte y su mensaje final a la comunidad allí en su municipio donde también nos siguen a través de las redes sociales para tener esa comunicación articulada con usted y más usted allí, pues esta confianza que la comunidad le tiene. Usted ha reiterado, pasaron los hechos y una vez le estuvieron llamando allí esa confianza que usted ha tenido y también por el arduo trabajo que usted ha demostrado también en lo que va de su periodo allí como jefe local del Ministerio Público. La información a toda la comunidad es mantener la calma, precisamente como Ministerio Público vamos a hacer las exhortaciones al Ejército Nacional para que una situación como esta que vivió hoy nuestra población civil no se vuelva a presentar. Creo que nosotros hemos sido y hemos estado abiertos, hemos generado esos espacios de articulación con la fuerza pública para que estas situaciones en estos momentos no se presenten y pues creo que fue un error, una decisión no acertada por parte del Ejército Nacional en estos momentos generar estas maniobras, aunque fueron controladas, pero pues por supuesto generaron una zozobra y temor a la población civil. Gracias. 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 Gracias.